Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, hoy domingo, feliz domingo a todas, pues hoy os traigo un haul variado de las últimas compras que he ido haciendo. Tengo cosas para las niñas y tengo cosas para mí. Compras de Lidl, compras de ropitas, joyas, de Pepco, tengo bastante, y de la marca Josepo. Así que sin más dilación, si no te quieres perder este super haul de ya primavera, más bien tirando ya verano, porque vaya calor, vaya calor que estoy haciendo en este mes de abril, que ya estamos terminando, pero madre mía, parece que estamos en julio. Si no te quieres perder este super haul que te traigo, quédate de donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo primero que os voy a enseñar es las joyitas últimas que me han llegado de la marca de Besica. Sabéis que soy embajadora de la marca y que siempre pues voy pidiéndome, yo me pido joyitas o también me mandan ellos y tal. Y con motivo de que ya está ahí mismo, el día de la madre, pues os enseño las últimas cositas que yo me he cogido. Deciros que Besica es una marca de joyas españolas que hacen víos a todo el mundo y que trabajan tanto el acero bañado en oro de 14 kilates o la plata bañada en oro de 18 kilates. Yo en esta ocasión me he cogido estas piezas de joyas, estos pendientes que me encantan porque mirad, son como cuadraditos, no son redondos, son cuadraditos y traen tres brillantitos que me encantan y a mí los pendientes así pequeñitos me chiflan mucho para el día a día. Luego me gustan muchísimo, me he pedido estos dos colgantes, uno se llama Aurora, no sé cuál es de los dos, pero bueno, os lo dejaré todos los links en la cajita de información. Este que lleva unas bolitas que brillan y me encantan y este es más gordito. En primavera-verano me encanta superponer colgantitos uno con otro. Y luego de anillos he cogido este en doradito y este más pequeño, todos son regulables, o sea los puedes abrir y cerrar para que te sirvan en todos los dedos, pero a mí me encanta superponer anillos, sobre todo cuando llevo así collar en doradito. Y pues me gusta combinarle con pulseras, anillitos, también os enseño que estas ya son, tengo más tiempo, pero también son de allí, están doraditos. Y estas las llevo puestas desde hace, yo no sé cuantísimos meses, me baño con ellas, me meto en la playa con ellas, me ducho con ellas, jabón, colonia, todo. Y están intactas. Todas mis joyas que siempre me preguntáis son de Vesica y es que me salen buenísimas. Y yo soy de las que me pongo las joyas y no me las quito hasta que me acuerdo a los 4 o 5 meses. En esta ocasión también, bueno, todas las joyas vienen en su cajita supermona y en estos sobres de tela con el logo de Vesica. Me he pedido también estos pendientes que me chiflan, son en dorado y vienen así como retorciditos. Tienen también un tamaño muy mono para una coleta alta, escote, que se te vea así más. Yo hoy me he puesto los pequeñitos porque cuando llevo colgantes así llamativos pues me gusta ir más disimulada de los pendientes. Y también os enseño esta pulserita que me parece preciosísima y también es de Vesica. Deciros que tengo código de descuento, que me han dado un código de descuento del 40%, familia 40% y que solo va a estar válido y activo hasta el 7 de mayo inclusive. Es decir, hasta ese día podéis comprar con el 40% de descuento, que está genial. Y además, sin coste adicional para ti, cuando tú echas todo a tu carro, a la cesta de compra y vas a hacer el pago, puedes donar el 3% del total de la compra a una ONG de las que te dan ellos a elegir. Tú seleccionas la que quieras y el 3% destinado a esa asociación sin coste alguno para ti, que es una iniciativa de Vesica que me sigue encantando. Y pues eso, entre la calidad de la joya y la iniciativa tan buena, la temática de empresa que me encanta, pues nada, que voy a seguir trabajando con ellos hasta que ellos quieran. Y dicho esto, me meto de lleno con el haul. Tengo cosas, ya os digo, de Lidl, que estuve el otro día haciendo la compra y había ropita. Una ropa monísima. Y deciros que la calidad es excelente. Empiezo a enseñaros. Bueno, está en la bolsa de Lidl conforme me la traje. Pues aquí está metido. Tengo una cosilla para mí y cosas para las nenas. Y una cosa de belleza, que por ejemplo es, este es el único que tengo, lo de más ropa, gel de ducha higienizante, que me llamó mucho la atención, con extracto de aloe vera. Y tiene formato de, pues como si fuese un champú, fuese una mascarilla. Y me gusta mucho para llevármelo para mi niña para el gimnasio. O sea, para gimnasio no, para la natación. Porque es muy fácil de guardar, de llevar. Es un tubito, trae 250 mililitros. Y no sé, me pareció como, pues eso, dice, disfruta de una sensación de frescor duradera con el gel de ducha extra fresco de 100 con aloe vera. Su fórmula esta para uso diario. Pues nada, tenía un piel para pieles normales, sin microplástico. Genial. Pues que me pareció un formato muy bueno, pues para eso, para llevártelo, para la natación, para el gimnasio, para lo que encarte. Luego, ¿qué cogí? Voy a enseñar primero lo de las nenas. Le cogí estos vestiditos que el precio, pues a no ser que me salga ahora el ticket, que sí que está aquí, y os pueda decir los precios, no lo ponen los... Bueno, el gel higienizante sale en 1,15€, que está muy bien. El vestido sale a 6,99€, en tono coral, de rayita, precioso. He cogido la talla 6-8 años para mi grande, 6-8 años, y he cogido el mismo, pero en talla 2-4 años, que era la más pequeñita, para la pequeña, para que vayan igual. Me parecen monísimos, me parecen súper veraniegos, para eso, cuando vas a la playa, cuando te vas a la piscina, que quieres que ir rápido debajo, lleven el bañador, y para por las tardes. En general, que vayan fresquitas, el algodón es de muy, muy buena calidad. No sé si se aprecia en cámara, pero es un coral precioso, lleva el dobladito en la manga. Gomita en la cintura con estos lazos que se aprietan, son de verdad, se pueden apretar más, y ya está. Y es un vestidito muy simple, 6,99€, y la ropa de Lidl, de así de algodoncito para niñas, sale de muy buena calidad, la recomiendo mucho. Y también, cogí estilotes de dos camisetas, que estas salieron a 5,99€, y lo mismo, hice exactamente lo mismo. Bueno, había legis, había pantalones cortos, había de niño también, había chanclas. Lleva estas dos camisetas estas en coral con el pajarito, y la que más me gustó es esta, con las letras en blanca, con doble volante en la manga. Y cogí la talla pequeña para Adriana, y la talla más grandecita, pues para mi grande. ¿Veis? Exactamente la misma, en talla grande y pequeña. Que me gusta muchísimo llevarla a las dos combinadas, no siempre, pero en algunas pequeñas cosas, si me gusta algún día en concreto, pues llevarla a las combinadas iguales. Que vayan las dos vestidas igualitas, me gusta mucho. Y para mí, para la mami, cogí esta camiseta, que si no recuerdo, me estaba también a 5,99€, talla M, 40-42€, tengo que ver a ver si me queda bien, porque las tallas de Lidl vienen grandes. Dice, tejido suave, con escote 100%, vale, pensaba que era de lana o algo, no, supone que 100% acrílico. Voy a abrirla. Había ya abierta y me gustó mucho. Yo estos tipos de camisetas me gustan mucho para el verano, no me parecen calurosas, al revés. Me parece como un tejido muy veraniego, muy fresquito, en tono crudo. Veis, lleva sus tirantes, talla M ya lo he dicho, y es un top de punto, anchito, pero mirad, tiene el detalle de que en la parte de abajo, pues lleva esa blondita y hace como esa especie de dibujo. Ya os digo que es este tejido así como de, como de punto, como de punto, pero de tirantito. Y a sueltecita y anchita, cuello en pico, y yo sé que esto me lo voy a poner hasta destrozarlo. Que por 5 euros y pico también me pareció súper genial, súper bien. Más cosas, Pepco. Voy a pasarme a Pepco. Yo hoy no tenía pensado grabar, pero es que quería guardar esto, quería guardarlo ya en el armario para las niñas y para mí. Y digo, mira, me voy a dar una maquilladita y las voy a saludar que hoy domingo iba a fallar en el vídeo, porque he estado toda la semana, las que me seguís por Instagram ya lo dije, cogí un virus de gastroenteritis que llevo desde el domingo pasado y apenas estoy ahora remontando, medio, encontrándome bien. Pero bueno, que me ha venido de escándalo porque he perdido 3 kilos y medio, casi 4, así que para la operación bikini me ha venido, vamos, de lujo. Esto es una semana, Aquarius, a manzanillas y a Aquarius, así que genial. Mira, bueno, estuve en Pepco y le cogí, aunque la bolsa es pequeñita, pero está infla de cosas. Cogí un montón de cosas, sobre todo para las nenas, pero ahora os enseño, porque la ropa de Pepco mejor que la de Primar, mejor que... A mí me sale la calidad buenísima y el precio, es que no he encontrado precios mejores en otras tiendas. Bueno, os enseño primero lo único que le he cogido así en conjunto para las dos y es para Adriana. Este pantaloncillo, que además el tejido es fresquito, fresquito, así como de lino, lleva la gomilla en la cintura y este muñita es tan graciosa. Y la parte de arriba, bueno, he cogido la talla 2-3 años, 98 centímetros y sale en 7 euros. Siempre tenéis que mirar el segundo precio que es el que pone en euros. Es un conjunto que viene en las dos piezas, ¿vale? Y la parte de arriba era así, el top así sueltecito con la blonda, que me parece el color y todo. Precioso, espectacular. Y a Jimena lo vi que también lo podía escoger para tamaño de niña más mayor. Había en tono crema y en tono este azul menta, grisáceo, precioso. Pero como ya sabéis, pues me gusta de vez en cuando vestirla iguales. Y le cogí el mismo color. Lleva bolsillito, gomilla en la cintura, el pantalón. Esto sí se compra por separado. El pantalón me costó 6 euros. Ahí lo podéis ver. Ahí está el segundo precio, 6 euros. Y la blusita, que es así de tirantita y anchita con vuelo, me parece también preciosa. Y esta tenía un precio también de 6 euros. 6 euros, parte de arriba y parte de abajo. Así que por 12 euros, súper bien. Y 10 y 7 euros el de la pequeña. Pues para que vayan exactamente la misma tela, el mismo color, todo. Para que vayan así en conjunto. Me gustó muchísimo. Luego, Adriana tiene muchísima ropa. Tanto de su prima como de Jimena heredada. Tiene el armario que, bueno, le rebosa la ropa. Pero la grande, pues sí, es verdad que ha pegado un estirón grandísimo. Del año pasado este le sirven algunas cosas, pero la mayoría le quedaban pequeñas. Entonces este año sí le he tenido que reponer más cosas. Se enamoró de este vestido. Que es de licencia, es de mini. Lleva el tirante ahí con las letras de mini. Y el vestido es precioso porque es en este rosa empolvado. Súper mono. Bueno, le he cogido la talla, ya lo digo. 8 o 9 años, 134 centímetros. Y 9 euros. Mirad, aquí por ejemplo los euros viene el primer precio. 9 euros, ¿vale? Os fijáis siempre que ponga el precio en euros y ya está. Pues 9 euros tiene una calidad brutal. Es de tela de camiseta así más gordita. Estilo más como, digamos, sudadera. Lleva ahí la cara de la mini. Gomilla en la cintura. Y lleva bolsillos verdaderos. Que me parece una pasada. Un vestido simple. Que con chanclas, con sandalias, con deportivas. Va guapísima. Y en este tono rosa. Me encanta. Luego ella se emperró. Porque yo quería comprarle más ropillas a este estilo. Pero ella es muy fashion. Ella. Y veo este vestido y mamá, yo lo quiero, yo lo quiero. Y bueno, tiene ya una edad que me gusta también hacerle caso a sus gustos. Y que ella también elija, pues, alguna de las ropas que le compro. Si no todas, pues, por lo menos alguna. La misma talla. Y este me costó, bueno, es esto. Este vestido en amarillo huevo. Este amarillo clarito que me flipa. Que no es que no me guste, que me encanta el vestido. Pero lo veo como más arreglado. Pero es que esto ella me pide que se lo ponga una tarde para ir al parque a comer un helado. Porque ella es que le gusta este tipo de vestido muchísimo. Con vuelo, con... Viene forrado por dentro. Pues con más capas. Yo no me hace mucha gracia este tipo de vestido porque hay que plancharlo. Y en verano no me gusta planchar por el calor, no por otra cosa. A mí me encanta planchar. Me relaja. El contrario que todo el mundo, a mí me relaja y me gusta. Y me gusta tener la ropa impoluta, súper planchada. Disfruto teniendo el armario súper bien planchado y súper impoluto. Toda la ropa, la de la niña, la de mi marido, la mía. Me encanta. Y me encanta plancha. Llamadme loca, pero me encanta y me relaja. Me pongo un vídeo de YouTube, de las youtubers que me gusten, y me tiro planchando. Ayer mismo estuve planchando una hora y pico. Sude, porque ya hace calor, ya os digo, increíble. Pero estuve planchando una hora y pico. Precio de 7 euros. El vestido es precioso. Hace aquí como una florecita de organza con relieve preciosísimo. En amarillo, que mi niña se pone súper súper morenita de piel. Le tiene que quedar espectacular. Y es un amarillo huevo, lo único de eso es que hay que plancharlo. Pero a ella esto se lo pongo no para una ocasión especial, sino para salir a con un helado, para salir a las fiestas, para salir a las ferias. Ahora vi en también muchos eventos. Y bueno, pero que este se emperrino que lo quería ella, así como más arreglado que lo quería. Y luego había una sección que me recordó mucho como para bautizos, bodas, comuniones, que era todo de lino, todo muy suave, todos colores muy neutros. Y me recordó que había de niño y de niña unas camisas que he llamado de niño preciosas, con sus bermudas muy pijas, en tonos crema, en tonos... Y para las niñas estaba este vestido, que también es de lino, es súper fresquito, pero también se arruga, tengo que decirlo. Le he cogido la misma talla y tiene el mismo precio, 7 euros, ¿vale? Y veis, pone ahí que... pues que es lino. Este vestidito de aquí me parece súper fino y para los niños lo llevaban combinado la camisa, cuello mago, con los mismos botones que imitan a la madera. Y combinado... la camisa de los niños estaba en azul y en crema, combinado con unas bermudas. Y para que si tienen niño y niña, pues los llevase a los dos una tarde arreglados, para un evento, para una comunión. Que van bonitos, van guapos, van fresquitos y se ve como muy dulce, muy arregladito. Lleva la goma en la cintura y lleva este detalle de las moñitas en los dos extremos. La manga me parece preciosa con el dobladito, sus botones y cuello redondo, 7 euros. No me digáis qué precio. Pues te han sido mis compras para la niña en Pepco. Y para terminar ya este haul, así rápido, porque no me diréis que no estoy yo aquí dando brío, dando bulla. Sandalias de Gioseppo para este verano. Yo tengo la talla 38, ahí lo podéis ver. Y me he cogido un básico, fondo de armario. Básiquísimo, fondo de armario. Y son estas sandalias de aquí. En doradito, trenzada, súper cómoda, no pesa nada. Y lo más comodísimo del mundo, estas. Y esta por aquí, y esta por aquí. Básica, cómoda y que con un vestido, con un monito, con un short corto, con un lo que sea. Te vas para la calle, haces tus recados, haces tus mandados. Y vamos. Y bueno, yo no sé si lo sabéis, me encanta el dorado. Pero en verano siempre os digo que soy de blanco y dorado. Team blanco y dorado. No me saques de ahí, porque es que me chifla. Me encanta, me parece lo más veraniego del mundo. Estas no os voy a poder poner enlace, porque las he comprado por vintage. Me han costado... Mejor ni os lo digo. Ni os lo digo porque os va a dar coraje. Pero me han costado nada y menos. Nuevas, con etiquetas. Y nada, ya os digo que a mí la marca Josepo me encanta muchísimo para calzado. Tanto para la niña, como para mí. Y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a dejar el link a todo lo que pueda. En la cajita de información a las joyas de Bésica. Exactamente a las que yo me he cogido. A los pendientes, a los anillitos, a todo. Os lo voy a dejar en la cajita de información. Junto con el código de descuento FAMILIA40. Que es un 40% de descuento. Aprovechado para regalos para mami. Para regalos para si tiene una hermana que es mami. Yo ya le tengo preparado el regalo para mi mamá y para mi hermana. Que no siempre tiene que ser el regalo del marido o de los hijos a la mami. Yo me gusta regalar a quien es mami. Y que las quiero y que están cerca de mí. Pues ya sus regalos se los tengo ya acogidos. Y bueno, pues que si tenéis a alguien que sea mami, que se esfuerza, que se supera. Y que el domingo que viene le queréis dar un detallito. Pues ya sabéis que al 40% está genial. O para vuestra propia mamá. Espectacular. Las ollas son muy buenas de corazón, os lo digo. Y nada chicas, que feliz domingo a todas. Que gracias por estar ahí un día más. Que nos vemos el siguiente domingo. Si no, nos vemos el jueves antes. Aunque viene un puente con la niña aquí en la casa de tres días. Que hasta el miércoles, hasta el jueves no tienen cole. Así que lo veo difícil. Ya nos veremos el domingo que viene. Que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo enorme. Y pues que nada. Que si no estás suscrito, te invito a ver el botoncito de aquí abajo. Que te suscribas. Que le de a la campanita. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besazo, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao!